La semana pasada estuvimos rozando con mucha frescura el tema de la responsabilidad afectiva y prometimos que hoy lo estaríamos vinculando a las relaciones interpersonales en la familia. Por esa razón, damos la bienvenida una vez más a la doctora Laura Domínguez García, quien es además profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Un tema que disfrutamos mucho y de pronto dijimos, vamos a dejar pendiente la familia, la manera de vincularla, porque cuán importante es el núcleo, donde vivimos, donde crecemos, donde nos desarrollamos. Entonces, le doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Recordar como una pincelada que la responsabilidad afectiva es un estilo de comunicación que puede existir en cualquier relación interpersonal que está basada en un vínculo afectivo sostenido y fuerte que implica el ser capaz de ponerte en la posición del otro y poder descubrir cuáles son sus emociones, cuáles son sus sentimientos, pero a la vez tú tienes que estar claro también de cuáles son los tuyos porque tienes que ser consciente de las consecuencias que puede tener para el bienestar físico y emocional del otro tus propias acciones. Específicamente en las familias, esa responsabilidad afectiva, aunque como hablamos que es una relación de interacción entre las personas, ¿verdad? Todo el mundo participa de ellas, pero si fuéramos a especificar cómo los padres pueden contribuir a formar esa responsabilidad afectiva en los hijos, tendríamos que decir, en primer lugar, ser modelo en el sentido de practicarla, porque yo te puedo dar una clase aquí de la responsabilidad afectiva, tú eres mi hija, pero si yo no te expreso con mi propia conducta, cómo se es responsable afectivamente, es más difícil que tú lo conozcas. Segundo lugar, explicarles cuál es la importancia, decíamos también el otro día que cuando se establece una relación interpersonal basada en esta responsabilidad afectiva, es más probable que la relación sea duradera y lo que está claro es que es necesaria para una relación saludable, ¿verdad? El otro elemento es, por supuesto, que hay que desarrollar determinadas habilidades en ese niño, en ese adolescente, en ese joven, o contribuir a formarlas, como es, por ejemplo, la empatía, como capacidad de ponerse en el lugar del otro, pero se habla de valores que están presentes en esta relación, como es la sinceridad, como es incluso la compasión, pero cuando se habla de responsabilidad afectiva, no solo está lo que tú le enseñas al otro que debe ser, sino que ese otro también tiene que analizarse a sí mismo. Y un elemento importante de la responsabilidad afectiva es que tú enseñes también a las personas a tener límites, a defender sus derechos, a decir, hasta aquí, hasta aquí yo puedo y hasta aquí yo no puedo. Es decir, que fíjate que va en dos direcciones, lo que los padres enseñan a los hijos desde su ejemplo, desde su comunicación dialógica, flexible, hasta, ¿verdad? Que el propio autoanálisis que tiene que tener el padre y los propios hijos, sobre todo en la medida en que van creciendo, para poderla ejercer. Claro, y no imponer, porque a veces eso pasa en la familia y esto tienes que hacerlo porque sí, pero bueno, vamos a explicar y con dulzura, y tratar de que el otro, que la otra parte, una vez que uno se pone en el lugar, pues sepa entender las razones por las cuales se le está pidiendo un cambio de conducta. Ahora, cuando esto no sucede, podemos llegar a un conflicto familiar, que eso es innegable y en casi todas las familias siempre, por una razón o por otra, hay un conflicto. Cuando somos responsables con la familia, cuando existe esa responsabilidad afectiva a la cual usted hace referencia, ¿se podrían entonces resolver esos conflictos? Le pregunto. Bueno, dijiste dos cosas esenciales. Primero, que es inevitable que en una familia o en cualquier grupo humano existan conflictos, ¿verdad? Y bueno, lo segundo que tú decías es que una de las posibles causas del conflicto es que, vamos a decir, una de las partes quiera imponer, una de las partes quiera decir que mi verdad es mi verdad y la tuya no. Te voy a poner un ejemplo para hacerlo más cercano a la comprensión. En la psicología se dice que en la adolescencia no solo hay una crisis que está provocada por factores biológicos, sociales y psicológicos, que podría ser otro tema que abordáramos acá, pero que hay otra cosa, que es el conflicto adulto-adolescente, que no es lo mismo. Es decir, el conflicto adulto-adolescente es una expresión de la crisis como es la rebeldía, como es darle más importancia a la opinión de los iguales que la de los adultos. Pero, ¿qué causa el conflicto adulto-adolescente? Pues sencillamente la diferencia de opiniones en cuáles son deberes y derechos del adolescente que tiene el adolescente y tienen los adultos. Los adultos que se han acostumbrado durante toda la etapa anterior a tener una moral de obediencia sobre el niño, que ya no es un niño, un adolescente, tú tienes que hacer lo que yo digo porque yo soy tu mamá o tu papá, o porque yo te mantengo, o porque todavía tú no tienes conocimientos para hacer bien las cosas. O porque es así, punto. Y bueno, ese ya es en el peor de los casos, ¿verdad? Y porque me da la gana también. También. Entonces, bueno, todo eso, todo eso, lo único que hace es, vamos a decir, incrementar las desavenencias, incrementar la rebeldía del adolescente, etcétera, etcétera. Cuando se pregunta, ¿tienes la crisis? No tienes solución, porque la crisis es el motor impulsor del desarrollo. Porque es, la crisis se da porque yo quiero hacer cosas que no me dejan, no porque yo no las sé hacer, es al revés. Pero vamos al conflicto, el conflicto, entonces, ¿cómo se puede solucionar? Si en vez de establecer ese estilo autoritario, se establece en la comunicación un estilo más democrático. Y el estilo más democrático tenía que ver con lo contrario imponer. Es decir, tiene que ver con dialogar y con llegar a un consenso. Bueno, tú quieres ir a la fiesta y quieres venir a la una de la mañana, pero a mí me preocupa tú a la una por la calle, entonces tú vienes con tu grupo para yo tener un poco de tranquilidad o yo te espero en la esquina para que nadie me vea y tú no te acomplejes, pero tú no puedes venir tan tarde porque nada más que tienes 14 años, por ejemplo. Claro, y hay que saber negociar también. Hay que negociar y eso es lo que a veces no sabemos y eso entonces aviva el conflicto. Doctora, me encantan estos temas, de verdad. Todavía tengo un hijo medio adolescente, está ya a punto de cumplir 20 años, pero son temas muy interesantes que a la familia nos ayudan porque a veces necesitamos orientación, consejería sana para poder guiar por el camino correcto. La semana que viene nos vemos, dígame que sí. Sí, cómo no, ahora vamos a ver entonces esta misma situación, pero en las relaciones de pareja que tienen sus especificidades. Me encanta, eso me encanta. Entonces, la doctora Laura Domínguez García, una vez más con nosotros el tarde de jueves, promete estar la semana próxima, así es que a usted si le interesa, regrese. Pero por ahora quédese, que tenemos más en Holabana.